Música 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 Abrazo Chata al José ¿Tú no tienes un objetivo? La mayoría, ¿está dando o no? Yo no percibio. Entonces, hay muchas cosas que a veces, por ejemplo, el bicho da hit básico y da alguna cosa, y él reflete en eso y yo a veces no consigo pegar la magia. Ah, está. No sé, yo sé, yo sé el comentario del Spera Factor, hasta antes de buffar los Water, los Arme, hasta los DPS que están usando, porque hay muchas cosas para el equipo. Pero, ¿qué es el flash? No sé. ¿Vale? Está viendo que invoca gosme cuando llega cura, o boss es eso. Parabéns. Las gosminas vamos a matar, las pequeñas, y a grandona voy a dar... Espera, estoy feliz de nuevo. Bota aquí en el medio para ver. ¿Vale? 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 ¡Vale, me encanta! La enfermedad se muestra. ¡No se preocupen! ¡La vida debe ser! ¡Para! 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 ¡Para la liga! ¡Cura poco! Só que no encostar en la granja... Y en la próxima granja le dao para la laje ¡Diarné! Fica cerca del boss Para evitar Que se tome estos ¡Oh la la team! ¡Suscríbete al barril! Si está con la gosma roxa, sale y el resto mata la gosma que estará en el chão, que va a pasar de plataforma e invocar una gosma. Mata la gosma cuando explodimos y no deja la gosma de reducción de dano, ni perto del boss ni perto del boss. Es importante es perder la gosma que explodir. No puedo comprender mi genio. Este demonio es muy extraño. Es un demonio que invoca. Que ella tiene que matar. Y me dice, carajo, ¿qué es el demonio? Siempre estaba pensando en el demonio. Estaba con miedo a este demonio. Estaba con miedo a este demonio. Todo mundo mata gosma ali. Una infusión de agresión debería hacer bien. ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? Ah, la gosma roxa, no puede matar el boss. No, solo mata la gosma. No, solo mata la gosma. ¿Cuál? No, solo mata la gosma. ¿Qué necesita es una nueva. El demonio no importa. ¿Nos va a llegar? No, solo mata la gosma. Quien. Es el momento, este experimento tiene un resultado muy extraño. ¡Easted! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Temm... ¡Tá! O Boss, ele vai invocar... Ele vai fazer tipo 3 ou 4 T's no chão, um em cada um. Você tem que levar o... Hum? El está dando lockpicking ali. Ahí... ...vocé va a tener que llevar el boss ...en encima... ...vocé va a dar hierarquilipo, tiene que aparecer, entendeu? Porque si no... ...es que van a jugar unas laminas. Basicamente es eso. Voy a soltar un beso de cara. No, mete el boss por ahora. Manda. Estaca aquí, Bjorn. ¿No, Toyne ha escapedado? Vasco, el punta en la oscura en la oscura en la oscura. Se sienta la oscura en la oscura en la oscura en la oscura. ¿Un único enxudo es todo lo que retamos? Esto está enxudar a la loscura en la oscura en la... ¿Vocé te atacar? Se acudar a la oscura enxudar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vá a estar destacado! ¿Quién recibirá algo salta rápido? ¡Fra bien! ¡Mate va a estar! ¡Mate! ¡No target me ha logrado! ¡Suscríbete! ¡Tá! ¡Vá a estar una área pequeña, ¡Vá a estar en esta área! ¡Vá a aparecer un gordo! ¡Tipo que él estaba tankando! ¡Sonrere un área que sí ten que tomar! ¡Só ti! ¡Suscríbete! Esta es la mecánica del tanque y el resto desvió. Aparece los tentáculos en torno de ella y tiene que desviar. Solo. Shadoffin. El Señor va a tener que despejar en el cooldown. Va a aparecer un despejar en todo el mundo. No sé si el Bjorn despeja. ¿Es Poison? Creo que es despejar, no me lembro. No sé si el despejar. No, entonces usted despeja, él yo no me lembro. No sé si el de la gente se muestra. No sucia. Cabezas. Cuidado el tentáculo. Espero que el cheiro de la gente se muestra. Él soltó uno. Desvió. Desvió de nuevo. Voy a meter de nuevo Va a ser duplo Es el granito No puede ser contigo No puede evitar esta fecha y 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